12 del mediodía, 9 minutos es viernes, los viernes hay mano a mano. ¿Quién nos visita hoy, Daniel? Bueno, el gusto de recibir nuevamente a Fabián Messina. ¿Cómo estás, Fabián? Buen día, ¿eh? Buen día, Daniel. Gracias. Bueno, el responsable de la comunidad terapéutica Posada del Inti, una persona preocupada y ocupada desde hace muchísimo tiempo con el tema de las adicciones, y acá en la mesa de trabajo, que después, por supuesto, la voy a leer con todo detalle, está el resumen de un trabajo que han hecho dentro de la comunidad terapéutica que tiene que ver con 142 casos de personas que aceptaron dar su información totalmente anónima para conformar esta suerte de mirada de cómo estamos con el tema del consumo de drogas en Mar del Plata, podría definirse, ¿no? Totalmente. Un universo de 142 personas no es poca cosa. No es poca cosa porque hay muchísimas encuestas o trabajos de investigación que con mucho menos han sido tomadas en ese sentido, ¿no? Lo que creemos importante nosotros es que, si uno, si recordás hace 8 o 10 años que venimos hablando de la aparición de esta forma de consumo, y veníamos teniendo una presunción de que esto iba creyendo y que los porcentajes eran mayores por una cuestión de lo que sucede en la clínica cotidiana, ¿no? A partir de ahí nos parecía importante empezar a generar algún tipo de espacio donde se pueda testear esto y transformarlo en datos empíricos y demás, porque en definitiva iba a fortalecer ese concepto, y no porque muchos nos decían, pero están poniendo la mirada sobre la sustancia, nada más, no, era entender qué está sucediendo en términos de consumo, qué tipo de características, porque no es lo mismo alguien que viene y consulta con un consumo problemático de marihuana y alcohol al que viene con cocaína inhalada o al que viene con una cuestión de cocaína fumada. ¿Por qué? Porque genera, digamos, toda la cuestión de contexto, un montón de situaciones que nosotros como equipo tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de intervenir. O sea, son totalmente diferentes la socialización, las cuestiones diarias, y que bueno, que este trabajo de alguna u otra manera nos abre el panorama para seguir profundizando otras cosas, no la sustancia solamente, ¿no? Bueno, lo estábamos chequeando contigo recién fuera de micrófono, ¿no? Podría decirse un arquetipo o un perfil de quien hoy está consumiendo más de una sustancia en Mar del Plata, en su mayoría masculinos, de entre 13 y 25 años. Yo acá quiero hacer un paréntesis porque de alguna manera esto nos hace un replanteo de la imposibilidad de acceso a tratamientos que se puede dar, porque no es así lo que uno percibe en lo cotidiano. Digamos que haya esa cantidad en relación a lo genérico, o sea, no hay una cuestión de un montón de hombres consumiendo y algunas mujeres, no, me parece que usted habla de un montón de prejuicios, un montón de cuestiones que tenemos que revertir como programa muchas veces. Y que no salen a la luz tampoco en esta encuesta. Totalmente, o sea, yo creo que tenemos que leerlas en función de mejorar la posibilidad de acceso a tratamiento. Situación laboral complicada, desempleado o empleo informal. Estamos hablando de un 84%, creo, ¿no? Sí. Con respecto al tema de la escolaridad alcanzada, estamos hablando de más de un 60% de personas que tienen primaria incompleta, primaria completa o secundaria incompleta. Después, por supuesto, hasta el rango de universitario está incluido, pero con un menor porcentaje. Todo esto sirve a quien trabaja en la comunidad terapéutica, o en las comunidades terapéuticas, las organizaciones no gubernamentales, el propio Estado, para saber a quién hay que ir a auxiliar, en definitiva. Nosotros lo que intentamos es generar un instrumento hacia adentro, como planteábamos en términos de ver las estrategias para disponer a mediano y largo plazo. Una cuestión frente a los medios y la opinión pública de fortalecer el concepto de que veníamos denunciando con datos más empíricos. Y también alcanzarlo, de hecho, estamos en pleno proceso de ir entregando esto a las autoridades, porque creemos que las políticas públicas se tienen que ir gestando a partir de datos concretos. Y me parece que es un aporte que no existe todos los días, Daniel, esto es la posibilidad de encontrarse mínimamente. Entonces, vuelvo a repetir lo que decías vos, estas 142 muestras, si bien son de usuarios de tratamiento, tienen una correlatividad con lo que sucede en la sociedad. Me parece que quien tiene que tomar nota de esta situación son aquellos que ejecutan y arman las políticas públicas. Por supuesto, el Estado. Estaría bueno también que, esto corre por mi cuenta, que estos trabajos los hiciera el Estado, fundamentalmente, sin dejar de hacerlos a través de las organizaciones no gubernamentales o las comunidades terapéuticas, pero el Estado también, para tener esta idea, y espero que también tomen nota de esto en función de las políticas. El Estado como gran ordenador, digamos, en esto de las distintas políticas que deben ejercerse. Porque cuando vos mirás, es importante, cuando leemos lo sociodemográfico, o sea, acá no estamos hablando de sustancias solamente, estamos hablando de toda la cuestión relacionada a lo laboral. Sí, claro. Y lo emparentamos, a ver, Mar del Plata, lo laboral no es precisamente un dato menor. Claramente. Estamos hablando de un 80% de las personas que no tuvieron un trabajo formal. Delinquen. No, porque aparecen algunas cuestiones más relativas, pero digo, no es una cuestión tan correlativa, pero sí en función a las estadísticas que la ciudad de Mar del Plata propone en términos de falta de empleo y demás, que en los últimos 10 años siempre hemos estado peleando el podio, el primero, segundo, tercero, quiero decir, digo, bueno, de esto, lo que hablábamos por ahí fuera de ahí, de toda esta situación, digamos, lo lógico es que esté pasando estas cuestiones. Claro. Lo ilógico sería que hoy... Lo raro sería que se le llamó mejor. Con estas políticas públicas que se han ejecutado en los últimos, si querés, 20 años, me parece que lo más lógico es lo que está pasando, ¿no? Bueno, el consumo, porque estoy viendo también el tema de los porcentajes de lo que se consume en definitiva, ¿no? Es decir, hay personas que consumen más de una sustancia, intercalan el consumo con drogas, con alcohol, hay un porcentaje muy alto. Claro, acá el 94% de los usuarios que tomaron esta muestra nos encontramos que sí, que están asociados al policonsumo, y cuando hablamos de policonsumo estamos hablando de marihuana, alcohol, tabaco y cocaína. O sea, digo, fíjate que están figurando teóricamente el tabaco y el alcohol como una de las drogas permitidas y que hay que tomar nota de que hay que generar una dinámica diferente. Digo, a ver, aquel que está escuchando, ¿cuánto hace que no escuchamos o vemos una campaña de prevención? Sobre algunas cuestiones. Entonces, digo, me parece que es tiempo de tomar nota de estos pequeños resultados que ojalá sirvan para pensar otras cosas. Sí. Hubo un crecimiento del consumo de crack. Claro, nosotros, esta presunción que veníamos teniendo, y esto es importante definirlo, Daniel, qué es el crack y qué es el paco, porque muchas veces autoridades, hasta con cierto recorrido, policiales, judiciales, salen a hablar del paco, ¿no? Y en realidad el paco es una droga que no se está consumiendo en Mar del Plata, de manera, o sea, puede ser algo esporádico, que ahora en temporada alguien haya venido con algún tipo de... pero no lo podríamos tomar ni siquiera como dato. Pero digo, el consumo de cocaína, el crack, de cocaína fumada, habla de un proceso de retroceso que el usuario le genera, incorporándole bicarbonato, retrocediendo este proceso químico y lo transforma casi en una pelotita. Se lo fuma en pipa y cuando se le empieza a dar fuego empieza a resquebrajearse. Por eso esto del crack, ¿no? Sí. Crack, crack, crack. Que viene a ser una cuestión sudaca del crack americano, que es cocaína de alta pureza. Pero imaginate, en función de lo que hoy circula... Sin reciclado. Es el fuego, los instrumentos que se utilizan de aluminio, pipas de latas de cerveza. Cuando todo eso entra en combustión, es una nebulización de elementos químicos, tóxicos al sistema nervioso central, de una manera que, bueno, después empezamos a ver la incidencia que tiene en cuestiones cognitivas, en cuestiones de brotes psiquiátricos en muchísimos de los usuarios que se acercan. Entonces digo, me parece que es una complejidad que hay que prestarle atención. Y ya te digo, no solamente desde la sustancia, sino para articular intervenciones más precisas. Sin duda. Es decir, este crack que se utiliza acá es la recomposición... Un retroceso. Un retroceso del paco. No, un retroceso de la cocaína, de clorhidrato de cocaína. Ah, un retroceso. Claro, el paco es otra cosa. Como diría la abuela, el caramelo de la olla, ¿viste? Cuando terminan de cocinar, que quedan... Correcto. Pero el caramelo de la olla de la abuela, había otras cosas. No había ni kerosene, ni mezclas de tóxicos. Que termina siendo una droga barata. 50, 70, 100 pesos se consiguen dosis en el Gran Buenos Aires. Nosotros estamos hablando de un consumo entre 300 y 400 pesos por dosis, cuando hay gente que está consumiendo entre 5 o 6 dosis al día. Cuando se instaló en los sectores populares, lo que nosotros de alguna manera empezamos a plantear es que se iba a instalar distintas formas de conseguir, digamos, la sustancia relacionada al narcomenudeo, a la prostitución, un montón de cuestiones donde exponen a los más vulnerables en este sentido. ¿Se entiende? Fabián, finalmente, se nos voló el tiempo, pero no importa. Vamos a seguir insistiendo en la cuestión como siempre. ¿Cómo están dentro de Posada del Inti, después de todo lo que han tenido que atravesar, con todo lo que ha significado muchos años de distancia con la responsabilidad del Estado? ¿Cómo están ahora? Nosotros así, ¿cómo ves? ¿Cómo es esto? Estamos haciendo un programa para ver si podemos acercarnos a trabajar con personas trans en consumo, estamos armando un programa de reducción de riesgo y daño. Quiero decir, independientemente de los signos políticos, independientemente de las cuestiones que... Siguen trabajando. Nosotros, o sea, alguna vez me preguntaron cuál era nuestra fórmula a la hora de habernos bancado bastantes tsunamis económicos y políticas públicas desastrosas, y nosotros hablamos de la prepotencia del trabajo. ¿Por qué venir y hablar todo el tiempo de personas que están transitando una posibilidad, transitando una esperanza? Esas familias enteras que empiezan a, por lo menos, a mirar la posibilidad de que se puede caminar diferente, que se puede generar otro... Bueno, nosotros no somos un programa de tratamiento de drogas. Nosotros lo que intentamos, en definitiva, es que la persona pueda encontrar su potencial. No es en contra de, sino a favor de la felicidad, del abrazo, de la autoestima, de la capacitación, del estudio. O sea, nosotros fortalecemos todo el tiempo esa mirada. Porque en definitiva creemos que es la solución, digamos, entre comillas, porque me parece que tenemos que apostar ahí. Totalmente. Acá uno de los datos más significativos... Estos números te lo están mostrando, ¿no? El 90% entre 13 y 25 años de los usuarios consultados. Sí, claro. Si nosotros no ponemos la mirada ahí, después no salgamos a llorar diciendo, la juventud está perdida. Esto lo venimos escuchando de cuando éramos pibes nosotros, quiero decir. Entonces, siempre repito lo mismo. La responsabilidad de los adultos me parece que es importante. ¿Ha cambiado algo en el Estado? Hay una transición. Hay una transición donde creo que estamos esperando, digamos, algunas señales que poder tener un criterio más firme en decir, sí, cambió. Yo creo que ha cambiado una mirada en principio. Vamos a ver cómo se produce. Porque hay muchas políticas públicas que sirven y que están hechas en términos de lo ideal. El tema es cuando vos las pensás en función de esto, de la zona roja, cuando me vienen a hablar del narcotráfico y me vienen a hablar de la zona roja, dejémonos de joder. Si hablemos de otras cuestiones, acá el compañero puede hablar de un montón de lavado activo, de un montón de cuestiones que son un poco más complejas. Me parece que la política pública que se piensa, se tiene que pensar desde la seriedad y de la honestidad intelectual. No caigamos en el fusible que a veces es lo más fácil. Lo que se corta más rápido, en definitiva. Fabián Mecina, muchas gracias como siempre. Gracias a vos y a tu equipo por siempre. Gracias por venir.